Yo sé que te estabas preguntando qué habría sucedido con el perrito que fue abandonado miserablemente y criminalmente por sus dueños en Tampa, en la I-75 que lo amarró, seguramente una cerca a esperar que se muriera. Bueno, el perrito aquí sale en la patrulla y el perrito está recuperándose, está recuperándose en un lugar de rescate animal en Tallahassee. Él está recibiendo ayuda y soporte porque quedó medio traumatizado con toda esta situación, hasta que no se le va a dar en adopción, hasta que no se logre recuperar la confianza del animal sobre los individuos. La actitud criminal de haber dejado a este animal amarrado en una cerca, esperando que fuese devorado por un cocodrilo o simplemente ahogado por las lluvias, ha despertado una ola de indignación en todo el país. Incluso hasta el gobernador de Santis se pronunció a través de la red de X y espera que las personas sean encontradas. Los animales aquí en los Estados Unidos por obligación llevan un chip. Vamos a esperar a ver quiénes son los verdaderos dueños de él para que enfrenten la justicia por maltrato animal. A los autores de esta situación se les va a castigar severamente. Este fue uno de los más dramáticos rescates que se hizo durante el paso del huracán Milton por el sur de la Florida, despertando simpatía e indignación. Y adivinen cómo le pusieron al perrito. El perrito se llama Trooper porque como no se conoce su nombre, en honor a la persona de este auto que lo rescató, le pusieron así de esa forma. Yo soy Nío Reportando un Crimen y te invito para que me sigas en la plataforma de TikTok, de Instagram y también en YouTube. Lamentamos muchísimo que personas traicionen al animal tanta lealtad que ellos le ofrecen al ser humano y tanto cariño que le dan. Sin embargo, no queda duda que el peor de los animales es el ser humano. Sígueme en TikTok, en Instagram, YouTube y también en Facebook. Suscríbete a mi plataforma para que de esa manera te puedas enterar no solamente de lo que sucede en Cuba, sino también de lo que sucede con los cubanos fuera de ella. Ojalá que encuentre una nueva vida en un nuevo hogar. Que se le ame y que se le cuide porque estoy convencido que él tiene mucho amor para dar también.